Quiero entender lo que me pasa Que en mi cabeza van y vienen pocas palabras Cada vez que veo tus labios, tu caminar y tu sonrisa Ya no puedo ni hablar, ni menos respirar Y el corazón siento saltarme pa' estallar Quiero volver a caminar junto a tu boca Cualquier día puedo sentir y tomar tus sueños Y respirar el mismo aire, ese aire que tu respiras Quiero amanecer, estar cerca de tu piel Si no me llama tu mirada moriré Pero el miedo está hablándome Quiero amanecer y sin miedo a perder Quiero volver a estar enamorado Quiero oír la voz que enloquece a mi razón Pero el miedo está al sentirme a tu lado Tal vez eliminé Solo espera por favor A aquel sonido de un suave aliento Tal vez te agoté Tal vez te agoté de aquellos besos Que luego enviaré Que luego enviará con su sabor Quiero aprender como decirte Bésame otra vez Bésame otra vez Poder flotar, volar y amar Quiero oír la voz que enloquece a mi razón Quiero volver a estar enamorado Quiero oír la voz que enloquece a mi razón Pero el miedo está al sentirme a tu lado Tal vez mi idea Solo espera por favor Quiero volver a estar enamorado Quiero oír la voz que enloquece a mi razón Pero el miedo está al sentirme a tu lado Tal vez mi idea Solo espera por favor Quiero volver a estar enamorado Quiero oír la voz que enloquece a mi razón Pero el miedo está al sentirme a tu lado Tal vez mi idea Solo espera por favor